¿Qué tal? ¿Cómo están los furiosos y furiosas del kayak fishing de Argentina y el mundo? Mi nombre es Fabián Mateos, estamos en este querido vivo de prueba. De prueba, gente. A ver cómo está esto de prueba. ¿Por qué? Porque ayer no pude salir y estaba de contra lo que ustedes están pensando y me puse a probar cada centímetro de esta computadora que era lo que pasaba. Bueno, aparentemente entró un virus, no sé de dónde. Porque poco la utilizo para navegar por internet a la computadora, sino que la utilizo más bien como para la edición de video. Pero, evidentemente, entró un virus y ya hay dos espectadores por acá. ¡Eh! ¡Qué grande! ¡Vamos, Fabián! Prende el fuego tranquilo que acá es Lanús. Ya ahora los puedo leer más tranquilos, chicos. Así que va a estar alucinante esto. Tiene que andar muy bien. A ver qué dice. Vamos a poner esto bien en grande. Así lo puedo tocar. A ver, yo no veo bien acá. A ver lo que dicen. A ver los amigos. Bueno, vamos a empezar. Dice David Simonda. Hola. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Buen mediodía. Prende el fuego tranquilo que acá en Lanús llueve. Bueno, yo les voy a mostrar acá. Voy a levantar la cámara. Voy a ir a la cámara 2 porque ya que la hago, la hago bien. Cámara 2. Cámara 2. Que la voy a poner para otro lado. A ver, ustedes aguárdenme, ¿eh? Ahí está. Cámara 2 en el aire en este momento. Ahí lo están viendo a Emanuel. Fíjense con la cámara número 2. A ver, Emanuel. Saluda por ahí. ¿Quién sos, Emanuel? A ver, acercate acá a la cámara 2 que es esta que está saliendo acá. Ahí están viendo parte del parque de mi casa. A ver, mirá, ahí ya estás. A ver, ¿vamos a la 1 o a la 2? ¿Vamos a la 1? A ver, a ver. Ahí está. Mirá, ahí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, hoy llegó y está haciendo el asado. No, asado no. Somos pobres. Hoy no, asado no. ¿Cómo pobres que somos, Dios mío? Bueno, a ver, vamos de nuevo con la cámara acá a la 1. Hoy estamos haciendo una receta de pez elefante. Y ahí mi amigo va a poner la cámara para abajo. Yo voy a tratar de mirar. A ver, enfocarle ahí un cachito más para ahí. Porque esto tiene la posibilidad de... Ahí está. De tener dos cámaras. Tres, cinco, siete. Pero bueno, ahora me puse con dos. Vamos a hacer un pez elefante. Pescado, que lo han visto ahí por el canal de Miguel. Con unas papas bústicas y los mitos de mero del video que va a salir mañana, por supuesto. Así que lo van a ver. Bueno, sigo leyendo. A ver, ahí. Alexis Porreca. Hola, ¿apareciste? Sí, aparecí. ¿Sin sonido? Sí, ya tiene sonido. Estoy seguro que tiene sonido. No sea malo. No me hagan sentir mal que no tiene sonido. A ver. Espérenme. A ver. Está saliendo el sonido. No sea malo. No tenés audio. Sí, tengo audio. Ahora sí. Y los vamos a seguir leyendo por acá. Cristian Coria. Hola, Fabián. Saludos desde Quilmes. Saludos para vos. Lorenzo Sile 55 dice. Grande. Fuerte y claro. Neón. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Quería disculparme públicamente con vos. No tenés nada que disculparme. Está todo bien. Disculparme a mí. Está todo bien, amigo. No, lo que pasa es que... Te soy honesto. Y esto soy muy hiper sincero. El tipo tiene un carácter medio, ¿viste? Vos ya te cuentan. Le das media vuelta y arrancó al toque. Y a veces uno le pone tanto esfuerzo a esto, como ayer que casi no puedo salir en el vivo. Y ahora si vieran el despelote que tengo acá para filmar esta receta y esto. Y a veces alguien por ahí opina que no le gusta o lo que fuera. Que está bien porque tiene que gustar todo. Pero como hay muchas personas que ya he eliminado del canal, gracias a Dios, que no lo hacían con buena leche, se dice. O con buena fe. Entonces uno queda medio susceptible a ciertos comentarios que por ahí decís, pucha, ¿lo habrá hecho de buena intención o es uno más de los que voy a bajar? Entonces, por eso a veces media vuelta y arranco. Pero está todo más que bien. Neón para Gons y entendible de tu parte. De Luciano Arevalo. Hola Fabián. ¿Cómo estás? Saludos desde La Rueja. ¿Eh? ¿Dónde queda eso? Me encanta tu canal y no quiero que crea... Lo de Ablooper sería así. No, por favor Neón, está todo más que bien. Olvídate. Es más, contate algún chiste que lo leo acá. Dale. Hola Fabián. Te enganché justo acá en Capital, lloviendo. Saludo al amigo también. Qué rico, no sabía cómo se hacía. Ahora lo vamos a hacer delante de ustedes. Víctor Cerezo, muy bien con esas recetas. Señor Fabián, vamos. Maximiliano Castillo, hola Fabián. ¿Cuándo vas a ir a pescar a Canal 5? Carpas. Pues si él le acabo de decir a Emanuel, vení Emanuel. Dale, vení. Sentate acá al lado. Estamos acá en el parque de mi casa. Emanuel, vamos con cámara doque. Es lo mismo. Es lo mismo, dale. Sentate acá, dale. Así te ven los amigos. Se están sonando los mocos. No tiene problema. Este es como yo. Es bien bústico. A ver si está saliendo ahí. Yo voy a venir al programa. Ahí está. Está bien ahí. Bien. Bueno, Emanuel, cuando yo te dije, cuando te diga, ¿cuándo voy a ir a pescar? ¿Qué tenés que decir? Nunca. Listo. No es mal nunca. Yo le dije otra cosa. Decíle. Estoy con mi nena que recién la dejé ahí durmiendo un cachito. Enloquecido, bueno, con mil cosas. Pero bueno, ya vamos a ir, Maximiliano. Ya vamos a ir. A ver, Marcelo Mariño. Saludos desde Uruguay. Está saliendo perfecto el directo. Por supuesto. ¿Cuándo salió mal un directo? Aparte del de ayer. La puta madre. Aparte del de ayer. Un virus. Esto pasa, ¿sabés por qué? Pasa por mirar por norte. No, digo, pasa por qué. Cuando se baja problemas de video. Claro. Qué bárbaro, viejo. Esto es una cosa de loco. Bueno. Mr. Valiense. Hola, Fabián. Hola. ¿Cómo estás? Che. No me cargue el video. No. No sea malo. Que está saliendo bien. No sea malo. Famiro Gustavo. Hola, Fabián. Te mando un abrazo. Mi pata querido. Pata. Grande amigo. Y mucha suerte. Pata. A ver. Para el que no entiende pata. Nos decimos los pata negras. Pata negra. ¿Por qué? Porque usamos borseguíes. ¿Cuál es borseguíes? Los de la fuerza. Policía. Por eso cuando ustedes lean a alguien que dice pata, se refiere a pata negra. Que en alguna vieja época nos decían los pata negra. Ariel de Cidilia. Hola, Fabián. Che. Avísame cuando vamos a la travesía del Quequén. Travesía y cocina. Estamos armando algo ahora y viendo. Vamos a hacerlo este año. Aunque trató poner pronóstico. Ey, qué trabajo que estoy. Yo decía, no voy a hacer más porque, bueno, el año pasado renegué con un amigo. Ahí, bueno, yo qué sé. Vamos a hacerlo nuevo porque me gusta pasarla mal. Ustedes la pasan bien, pero a veces yo con los nervios la paso mal. No se ve nada. ¿Qué? No se va a ver nada. No seas malo. Hola, ¿cómo estás, Fabián? En enero me voy a dar una vuelta por la albufera con mi hijo. Vamos a llevar los kayak. ¿Hay pejes todo el año? Sí. ¿Qué más podemos pescar? Podés pescar lenguado. Pesja. Corvina bubia. Corvina negra. Alguna pescadilla perdida. Podés pescar lisa. Bueno, de todo. Antes de ayer en Juan y Juan, el último, hay que remar, bastante, ¿no? Tres kilómetros y medio o pases. Sí, sí. Saqué, por ahora, el más grande de todos los pejes. De todos los pejes. Pará que no está saliendo en pantalla, amigo. Pará. Te subo ahí. Dale. A ver ahí. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está. Bueno, bien. Pará, vamos con la boiceta. Bueno, Emma, dale. La boiceta de pez elefante. Vamos, vamos, vamos con la boiceta de pez elefante. Ahí está. Vamos con la boiceta de pez elefante. Agarramos lo que había. Exacto. Como te hicieron. Sí, es verdad, pero guarda de que esto va a salir espectacular. Bueno, cebolla. Esto todo traído de acá, del fondo de mi casa, salvo las papas que, le digo, no, haciéndome langa, les cuento. Haciéndome langa, le digo, no, tranquilo, no tengo papa, porque yo sé que tengo plantado y que dan, ¿no? Hago un pozo y sale un papín tamaño, una porquería. Ema, anda a comprar papas. Bueno, para esta boiceta que vamos a utilizar. Papas bústicas vamos a poner, ¿no? Papas cepilladas, lavadas, como quieras. Esto después se sale en el plato, ¿sí? Con papel film. Una asadera. Este es el pez elefante. A ver si se ve. Yo estoy, miren, tratando de demostrar acá. Ahí se ve la asadera, ¿eh? Ahí está. Bueno, este pez elefante que previamente fue desangrado. Acá lo muestro, ¿ven? Desangrado por completo, sacado la columna vertebral, que es lo que le da el gusto amargo. Le vamos a poner romero, también de acá del fondo de mi casa. Espero, a ver, voy a mirar el audio. A ver, a ver, a ver, a ver si sale. Sí, está saliendo el audio. Perfecto. Le vamos a poner romero. Yo ya le puse acá, pero le vamos a hacer un poquito de romero más. Ponerle a la carne como para que tenga este gustito que no saben lo que es. Es delicioso, verdaderamente. Recién lo probamos y le vamos a dar una sorpresa a esta gente. Le contamos la otra. Estamos haciendo chanchado. Les vamos a contar algo y le vamos a mostrar algo y le vamos a pasar la voceta de algo que es para el callaquista, obviamente, para que se tome algo entre... Y las reuniones. Claro, exacto. Entre a las reuniones medio entonadito o yo qué sé, que la pase bien. En realidad, nos divertimos mucho acá cuando viene el Manuel. Es una fiesta porque el tipo tiene muy buena onda, se mata la risa y la pasamos bomba. Bueno, voceta de pez elefante. Le vamos a poner romero. Un poquito de sal a gusto. Si es que mi nena no me la sacó. Ahí está. Un poquito de sal a gusto. ¿Qué limón raro no tiene? ¿Eh? ¿Qué limón raro no tiene? Algo que ahora les vamos a mostrar. Bueno, le vamos a poner bastante limón a esto. Que aparte les voy a comentar algo. Esto, este pez elefante, yo previamente, cuando lo pesqué, por eso dije que va a estar delicioso, hice un ungüento, como quien dice, corté limones de acá también de casa, los puse con romero y lo hice... Adiós, por favor. Bueno, este pimentón, este ají picante, esto que es una delicia, no es la cocina lo mío, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Bueno, no importa. Ustedes háganme creer que sí, que la cocina es lo mío, que soy un genio. Díganme, eh, vamos con los me gusta, vamos poniendo me gusta. A ver, vamos, vamos con esos me gusta, que esos me gusta ayudan mucho, mucho a crecer el canal. Acá vamos a mostrar, es más, levantá un cachito así se ve lo que has hecho. ¿Qué picaste ahí? A ver, contame. Pimienta negra, pimienta negra recién molida. Bien, pimienta negra, le acaba de moler Emanuel, cebolla, corto unas cebollas de verdeo, o no? A mí me gusta. ¿Te gustan las cebollas de verdeo? Bueno, me aguardan, voy corto de acá del jardín, cebollas de verdeo. A ver, a ver, a ver, a ver, cebollas de verdeo, cebollas de verdeo, cebollas de verdeo, para que la laves. Listo. A ver, una cebolla de verdeo, vamos a ver si está saliendo, ¿te animás ahí a picotearla? Yo mientras voy mirando acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a mover la cámara dos, un toque para que... Ahí está, muy bien. Bueno, ahí picando la cebolla de verdeo. Muy bien, yo voy a leerlos a ustedes. Mientras tanto, a ver acá qué dice. Voy a leerlos. Mientras Emanuel está picando y ustedes están viendo ahí bien. A ver, a ver, a ver. Sí, creo que ahí lo están viendo. Bueno, a ver, vamos. ¡Uy, cuánta gente! Bueno, Ariel. Saludos desde Tres Lomas, Buenos Aires, dice Miguel Aramendi. Javier Latiana, no se ve nada. No puede ser, ¿cómo no se va a ver si yo lo estoy viendo acá? Carlos Basualdo, hola, ¿cómo está Fabián? En enero me voy a dar una vuelta por la albúfera. Bueno, este ya lo respondí. Ariel Dicilia, mandá a los amigos a la MIE y organizalo de nuevo. Sí, exactamente, sí. Sí, falló un amigo. En realidad, el año pasado me hizo pasar unos momentos medios cálidos, casi caliente, y había decidido que no quería hacerme nada. Bueno, Javier Latiana, ¿triplo o Sun Raider? Yo la verdad no te voy a decir nada porque sinceramente no puedo opinar nada. Para eso, vamos a ir a la cámara 2, que la voy a levantar ahora. Miren, ahora me voy a venir a la 1. Vamos a la 1, vamos a la 1. Bien, ahí mi amigo está yendo a lavar, está yendo a lavar las cosas porque dice, che, no seas bonioso, no vamos a cocinar esto si no va. Bueno, triplo o Sun Raider, son dos cosas distintas. Parecen iguales, flotan las dos, navegan las dos, bueno, son distintos. Uno es un kayak doble inspirado para ser usado de a uno. El otro es un kayak single o un kayak simple, como el que yo tengo. Vamos a la otra cámara, que lo vamos a poner acá, tatatatatatán. Ahí está. Bien, ese es el Sun Raider, el que estás viendo ahí en pantalla. Te levanté ahí la imagen. Mientras tanto, lo voy a mostrar acá a mi amigo. Ahí está en pantalla, primer plano para Emanuel Sánchez. Ema, vos probaste los dos. A ver, para hacer algo un poco más, ¿cómo te puedo decir? Sin la chapa de la marca, porque yo tengo el corazón, ya sabes cuento en dónde, entonces yo no puedo hablar. Pero vos probaste todo, no sé, sos libre de decir lo que creas. Puse los dos y el triplo, fue mi primer kayak. Lo compré porque en su momento eran los mejores kayak dobles a nivel nacional. Bien. Voy a usar tanto en simple como en doble, más que nada por eso opté, por este kayak. Bien. Como kayak simple es excelente, es excelente el triplo. Como kayak doble, nunca me terminó de conformar. Así y todo, siempre consideré que fue un muy buen kayak, y de hecho lo bendí, y no me arrepiento de todo el tiempo que lo tuve y todo lo que lo hice. Todo depende del peso, la altura, el físico de cada uno. Y por ejemplo, a mí es un rider, en su momento me gustó, fue para mí una buena opción, pero siempre... Che, vas a comer igual, dale, no seas croto, dale. Siempre usted por calla con ingreso al carro. Bien. Vieron, ¿no? Somos amigos y sin embargo él piensa una cosa y yo pienso otra, ¿eh? Vieron que no soy tan zafado. Una cagada el ingreso al carro. Dale. Para mí es cómodo, para mí es cómodo. Esta puta madre. Así todo, así todo, después de mucho tiempo, me compré un Sun Raider. Creo que, para mí, habría gastamiento del casco, Fabi no opina lo mismo. Pero si estábamos bien hasta hace dos minutos, ¿por qué la cagada? Pero la verdad es que el Sun Raider, a nivel nacional, para mí, es el mejor kayak... Mentira, dale. En cuanto a relación calidad-precio-prestaciones. Por ahí, en mi opinión, hay algún kayak que puede ser un poquito mejor, pero es una cuestión de gustos. Pero, en relación calidad-precio, me quedo con el Sun Raider. Bien. Es un kayak dentro de todo bastante económico, y bueno, como le digo, la calidad que tiene y las prestaciones que tiene, muy pocos kayak lo igual. ¿Navegando? Excelente. ¿Día jodido? No, yo tengo cuatro kayak, tengo, muchachos. El Sun Raider lo uso cuando está con pico al mar, cuando la entrada va a ser jodida, cuando la entrada o la salida va a ser muy jodida. No lo dudo, es el Sun Raider. Tiene una salida excelente. Tengo fotos. Che, mirá lo que hace para comer, qué hijo de... Tengo fotos. ¿Qué haces, eh? Todo por una vez, por la puta madre. Tengo fotos y videos que... ¿Te demuestran eso? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro vos? Estoy seguro. Bueno, espectacular. Vamos con la... A ver, vengo a la cámara uno, acá estoy con Pupi. Y miren, hola, Pupi, hola, saludá, que hace mucho que no saludás al público acá. Hola. Suscribito con él, haciendo clic en la campanita, acá abajo, acá. Listo. Chao, Pupi. Bueno, gente, vamos de nuevo a ver con la cámara dos, pero esta vez vamos a mostrar lo que está haciendo acá el amigo. Tiene la manchada porque el cuchillo no tiene frío. No, no le eché la culpa, el cuchillo no sea jodido. Mirá, ahí está en imagen tus manos mientras yo voy leyendo a todos los chicos. A ver, consulta, escuché varias veces que hay que desangrarlo al pez elefante por el tema del gusto. ¿Es para tanto? Sí, y mucho más que eso, también. Te puedo asegurar de que te podés abobinar la comida si no haces eso. Marino ha tirado todo. Sí. Asqueroso, asqueroso, incomible. O sea, te puedo asegurar de que no, 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 no. Te puedo asegurar que si no haces eso la vas a pasar mal en una comida y es una pena porque la carne es muy linda si vos haces el tratamiento. Yo te comento lo que hice con el mío mientras vemos a Emanuel ahí que está abriendo un mero el que va a salir mañana en imagen y ahí se levantó y se fue. Yo voy a mirar a ver, vamos a enfocar acá la carne, la carne de este pez elefante. Ahí está, la carne del pez elefante. Estamos de entrecasa, vieron, ¿no? Bueno, yo este pez elefante que estás viendo en imagen, lo que he hecho, y me vengo acá, es desangrarlo. No solo desangrarlo, lo traje a casa para que vamos a la cámara 2 y mostramos lo que estamos haciendo. Ahí le está echando el juguito de limón al mero. Muy bien, muy bien ahí con el juguito de limón. Le vas a poner algo más, cebollita arriba, algo. También me voy a buscar un poquito de romero. Bien, va a buscar romero. Pero vayan viendo ahí lo que le hemos puesto, ¿eh? Una cosa de loco, ¿eh? Esto va a salir. Miren, sí, les digo la verdad, si llega a salir fiero, vamos a poner cara como que está delicioso y después vamos y lo escupimos. No pasa nada, ¿eh? O sea, no, mentira. Ya lo he hecho alguna vez así, sale muy boico. Y vuelvo acá. Lo desangras. Lo traes a tu mesa. Yo lo hice en una heladera de esas portátiles, ¿viste? Bueno, en una heladera de esas lo metí con agua, un poquitito de vinagre, apenitas, sí, le saqué la columna vertebral. Todo lo que tenga sangre lo lavé bastante bajo el agua y exprimí cuatro limones y le puse a romero. Lo dejé macerando toda una noche. Luego de eso, doblé esa manta, que es la que vos estás viendo en este momento ahí, y lo guardé en el freezer. ¿Para qué? ¿Para un momento especial? Dije momento, sí. Bueno, para un momento especial, como es este momento que ha venido acá el amigo a visitar y obviamente una fiesta porque nos matamos de aboiza con él. Bueno, a ver, vamos a seguir leyendo. Escosolo, dice Javier Lateana. Mirá, Javier, ¿qué peso tenés y qué altura? Y ya te decimos. Cuidado con el Doberman asesino, dice acá Lorenzo. Juan López, qué grande, Fabi. Juan de Varela, abrazo grande para vos. Marcelo Guiolio, grande mate. Ahí lo vamos a poner al amigo. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Miren, lo tenemos al Toby ahí al lado y lo tenemos acá. A ver, ahí está rompiendo las... rompiéndolas, casi digo una mala palabra. Está rompiéndolas. Está moliendo, querido. ¿Qué estás diciendo? Por favor. Gustavo Lorenzo, Fabián, te enganché justo acá en Capitán, lloviendo. Saludo al amigo también. Caprico, no sabía cómo se hacía. Hay varias bocetas. Esta se llama, estamos a fin de mes. Y agarramos lo que tenía. Es un desastre. Perdió la quinta de Fabián Mateo. Bueno, a ver, acá presente Lucio Segovia. Grande, Lucio. Gracias por estar. Me encanta verlos a todos por acá. Y gracias por el aguante. Che, prender la cámara sin avisar, sin nada. Y que estén todos ahí, la verdad, es un... No va a haber nadie, digo. Pero bueno, lo hacemos, ¿por qué? Para ver, a ver si sale bien este programa de la web. Y bueno, anda bien. Era un virus, gente. La verdad, mil disculpas por el vivo de ayer. El de hoy, ya ven, lo estamos haciendo a dos cámaras. Próximamente lo vamos a hacer a tres cámaras también. Van a ver una cosa. Pansuditos Pesca Grande. Mate, un abrazo grande desde Bransen. Grande para vos también. Ahí lo vemos a Emanuel. A ver, vamos a hacer un cierre de esta cámara un poco. A ver, a ver, a ver cómo puedo hacer para que... Para que quede ajustar dimensiones, ajustar al tamaño. Ahí lo tenemos a Emanuel completo. Miren, ahí está. Ema, estás todo en pantalla. Completo, completo, completo. Y a ver, cuenta qué estás haciendo ahí. A ver, le metí todo lo que había acá. Ponele un poco de yuyo. Ahí hay yuyo. Para que te traigo yuyo. ¿Querés yuyo? Dale nomás. Bueno, estamos acá en el fondo de casa. Emanuel está de un lado de la mesa. Yo estoy de este otro lado de la mesa. Y la estamos pasando bomba porque verdaderamente, como ya dije anteriormente, es una fiesta cada vez que viene este amigo a divertirnos, a reírnos. Por allá, ahora te voy a mostrar que tenemos la pavilla. Mientras tanto, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer a con zoom para mostrar bien qué está poniendo el amigo. Vamos. Vamos ahí. Ahí está. Muy bien. Todo encebollado. Va a salir una barbaridad de eso. Lo vamos a comer como a las 5 de la tarde. Vamos a verlo. Qué hijo de mí. Pero bueno, no pasa nada. A ver, Lorenzo Siles. Dos genios, pero falta uno. Miguel, de lujo el directo. Gracias. Miguel está en la casa. Y ahora le voy a mandar un mensaje. Le voy a decir, che, Miguel, mirá lo que te estás perdiendo. Wichi, mandá saludos a la Coruña España para que te seguimos siempre. No, no. Esto merece. A ver, ya estamos en España, viejo. Madre patria. A ver, a ver. Vamos a la cámara 1 acá. Ahí está. Bueno, vamos con el saludo para Wichi. Mientras pongo acá, a ver, a ver, ahí está. Saludos para Wichi de la madre patria de España. Saludos para toda esa gente linda que está ahí en España siguiéndonos. Gracias, loco. Gracias por estar loco. Acá en Argentina lo decimos como una exaltación de amigo, de loco querido. Una cosa así, no de loco que está fallado. Un abrazo, amigos, gracias por estar presente en España y sinceramente es un placer. Ahí lo vemos a Emanuel, que está allá. Les voy a hacer un zoom en la cámara para que ustedes puedan ver mejor. A ver si pueden ver un poquito más lo que está haciendo. Ahí está. Hasta ahí me da la cámara. Miren cómo está cocinando. Me vengo por acá. A ver, venga. ¿Cómo va eso? Va, por ahí, a ver, a ver. Te digo, si no se quema, pasa por ahí, ¿eh? Mira, está saliendo esto, el jueguito, maravilloso está. A ver, vamos por acá. No, no, está saliendo bárbaro. Está saliendo bien esto, ¿eh? A ver, alguna consulta que quieran hacer, algo. Mientras tanto les voy a mostrar acá otro poquito. A ver, a ver, a ver. Les vamos a mostrar cómo sigue esto. A ver, una consulta. Los leo, los leo, los leo. ¿Qué bonito se ve eso? Sí, la verdad, te juro que sí. Se ve muy bueno y vamos a probarlo y no vamos a mentir. Si tiene gusto, te lo voy a decir. Aunque no me guste a mí decirlo, lo voy a decir. Está un asco o está feo o está más o menos. Pero vamos a ver, dice Wichi. Para la gallega Isabel y yo, Beto. Saludos para la gallega Isabel. Y para vos, Beto. Abrazo grande ahí a compartirlo en España, en la madre patria. Mirá, ahí llevó, ahí llevó. Ya ese manjar lo acaba de llevar para allá. Soy tan capaz de irme con la cámara allá a mostrar. Soy tan capaz. No, soy así. Sí, soy tan capaz. A ver, ¿lo estás poniendo ya? ¿Ya lo pusiste? A ver, bueno, vamos a probar. Ustedes me aguantarían que mueva esto un poco y vemos a ver qué sale. Por ahí sale bien y si no sale bien, bueno, perdónenme. Yo estimo que capaz que sí. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. A ver, a ver, tengo que sacar el trípode de acá. A ver qué se está viendo. No se ve un... No se ve nada. Bueno, él lo metió directamente arriba del fuego ahí. No sé si me quiere quemar la asadera o todo junto. Yo voy a hacer algo. ¿Me tenés el trípode de un toque? Me quiere quemar el hombre, ¿eh? Espera, espera. Vos tenémelo ahí un toque que no se mueva demasiado. Mirá, acá estás viendo lo que estás enfocando. Y yo lo que voy a hacer acá va a ser salvar un poco el plano para que ustedes vean bien dónde estamos y qué estamos haciendo y demás. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí estamos viendo. Esto está portátil, ¿eh? Una cosa es loco. Mire, mostré ese fueguito. A ver, el fueguito. Qué grande, che. Bueno, además, a ver, conté un poco de la receta. A ver. No, receta ya la veo. Yo creo en casa, ¿eh? Sí, así, de tu huerta. Todo de tu huerta. Del huerto de tu huerto. Estamos hablando en italiano, YouTube. No seas jodido, ¿eh? Seguida se cree que uno está hablando pagoda este YouTube. No, no, no. Estamos hablando de... Y ahora le vamos a mostrar una receta de algo más. Bueno. Cámara 1. Volvemos. Volvemos, volvemos, volvemos. Qué desastre, ¿eh? O no anda o lo hago andar con todo esto, ¿viste cómo es? Bueno, así. Les voy contando, mientras tanto, que están cayendo unas gotitas, unas gotitas, acá en Mar del Plata. Es muy probable que llueva. Pero el espíritu está, señores, el espíritu intacto. Ahí está. El espíritu intacto para disfrutar un buen momento con ustedes y leerlos y pasarla bien y demás. A ver, a ver, a ver si anda bien ahí. A ver qué está pasando. Se colgó, se colgó, se colgó. No se colgó. Sí se colgó. No se colgó. A ver qué pasa. No, Dios, se colgó, se colgó, se. No quisiera. A ver, ahí está. Ahí está. A ver, sí, ahí estamos, ¿eh? Se había medio colgado. Se había medio colgado porque, claro, nos fuimos un poco lejos, allá donde está Emanuel y el modem no da para tanto. Lo tengo medio cerrado porque hay muchos vecinos que se cuelgan, ¿vieron? Pero bueno, no pasa nada. Espero que no se hayan perdido demasiado y que hayan disfrutado de estos momentos lindos que estamos pasando. A ver, ¿qué más les iba a decir? Una receta importante. A ver, una receta importante que les voy a pasar. Ema, ¿mostramos lo que estuvimos haciendo hace un rato? Dale, tres. Esto no se la esperaban, ¿eh? Atenti. Tomá lápiz, papel. Créeme, esto no joda. Tomá lápiz, papel. Y si no, me va a tener que mirar el video de nuevo y estoy un garrón. Dale, tomá lápiz y papel. Listo, ahí está. Bueno, ahí me vengo yo por acá. Les voy a mostrar qué estuvimos haciendo. A ver, yo estoy mirando acá la cámara, qué es lo que está focalizando. Ahí está, ahí está. La voy a agrandar un poco. Estoy armando el plano para que ustedes lo vean. Bueno, vamos ahí. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos haciendo esto que estás viendo acá. Esto y esto. ¿Qué es esto? Esto es el famoso gancia casero. Gancia casero. Tomá nota, tomá lápiz, tomá todo lo que tengas a mano para anotar o mirá el video después de nuevo. Y te voy a dar la receta. ¿Vamos con la receta? Limón. ¿De dónde sacás el limón, Mateo? ¿De dónde lo sacás el limón? No seas jodido. Vamos a mostrar de dónde saco el limón, señores. A ver, a ver, a ver. A ver si puedo. Ahí está. Limón. Allá al fondo, este arbolito, la escalera, ¿saben por qué está ahí? Porque estaba cortando el limón. Bueno, limón. De ahí saco el limón. Naranjas. Naranjas. Ahí las hemos tenido que comprar porque no me dio ni una naranja el naranjo. Qué mala onda. Bueno. Naranja. Dos limones. La cáscara del limón. La pelás bien finita. Sí, bien finita. ¿Ves cómo está pelado acá? La pelás bien finita. O como está acá. A ver si se alcanza a ver bien. Ay, ya estoy perdido. Bueno. Bien finita. De dos limones, la cáscara. De dos naranjas, la cáscara. Vamos bien hasta ahí. Un pomelo, la cáscara. Nada más que la cáscara. Y ahí te voy a mostrar para que veas. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Nada más que la cáscara. ¿Sí? Bueno. Ocho granos de pimienta negra. Ocho granos de pimienta negra. Bien. Vamos con ocho granos de pimienta negra. De los cuales seis los rompes. ¿Clavos de olor cuánto, Emma? Ocho. Ocho clavos de olor. ¿Sí? Que acá eran los últimos que tenía. Así que no te los puedo mostrar. Pero bueno. Ocho clavos de olor. Y a todo esto le vas a sumar. Un kilo u ochocientos gramos de azúcar. Medio litro de alcohol comestible. No le vas a poner el alcohol de encender fuego. No. El alcohol comestible. Y a todo eso le vas a agregar cuatro litros de agua. Preferentemente agua mineral. ¿Sí? Preferentemente agua mineral. Yo voy a tratar acá. A ver qué está pasando. Pa, 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 pa. A ver. Quiero mirar porque me estoy viendo demasiado saturado acá con el color. Como esto además de todo lo que ustedes están viendo es para probar de que todo ande bien. También obviamente uno quiere que todo ande bien. Así que vamos a tratar de que ande todo bien. A ver si anda bien ahí. Ahí está. ¿Anotaste? Ocho clavos de olor dijiste. Ocho clavos de olor. Ocho granos completos de pimienta negra. Cuatro litros de agua. Dos limones. La cáscara bien finita pelada. Dos naranjas. La cáscara finita pelada. Y un pomelo. La cáscara finita pelada. Vamos bien hasta ahí. Todo eso lo vas a meter en donde? En bidones bien esterilizados. Que son estos. Están acá. Y le vas a poner una ramita de romero. Una. Una ramita de romero. ¿Sí? Como la que viste que puse recién en el pez elefante. Bueno. Lo mismo. Todo eso lo vas a poner acá. Acá. Acá lo vas a poner. Esto suma casi seis litros. ¿Qué tenés que hacer ahora? Nada. Tenés que agarrar. Y con el azúcar y todo. Le das una batidita. Es decir. Yo ahora lo muevo así. Pero ya está batido. Y lo vas a poner en un lugar oscuro. En un lugar oscuro. Durante 30 a 35 días. Va a 40. Haciendo lo siguiente. Cada cuatro días. Lo batís. Lo agitás. Y que se mezcle todo nuevamente. ¿Voy bien hasta ahí? Vamos a ver. A ver. A ver. Ahí se lo lleva. Ahí se lo lleva. Vamos a ver más. Miren. Miren la cara de contento que tiene este hombre. Miren. Miren. Claro. Se lo lleva. Bueno. Ahí se lo lleva. Mientras tanto está el Tobi. Y ya. En la mesa. No quedó absolutamente nada. Así que vamos acá. Ahí está. Bueno. Ahí me ven a mí. Qué feo que soy. La gran siete. Impresionante. Vamos a cerrar ahí el planito. Ahí está. Bien. Todo esto. Lo dejás macerar 30 a 35 días. 40. ¿Y qué tenés de bebida resultante? ¿Se puede decir? ¿Lo digo o que lo prueben? ¿Lo digo? Dale. Lo vamos a decir. Gancia. Gancia casero. Delicioso. Pero yo he probado el que hizo él. Y le digo. Anda ahí. Anda ahí. Si te lo embotello en una botella normal. Anda ahí. Así que. Les digo. La verdad. Es para hacerlo. ¿Anotaste bien? ¿Vamos de nuevo? Dos cáscaras de limón. No dos cáscaritas. Dos limones. La cáscara. Dos naranjas. La cáscara. Una de polemel. Una de pomelo. Seis gramos de pimienta negra. Que los tengo acá. Seis clavos de olor. Ocho. Creo que eran. Ocho clavos de olor. Un medio litro. Medio litro de alcohol comestible. 800 gramos. O un kilo de azúcar. Y cuatro litros de agua. Todo eso. Va a sumar más o menos. Cinco litros y pico por ahí. Dejadlo macerar. 35 o 40 días. Al oscuro. Sí. Moviéndolo cada cuatro días. Lo abrís. Lo filtrás con un filtro de café. Y buen apetit. Para un buen aperitivo. Para todos ustedes. Así que gente. Creo que ya con esa receta. Tienen que andar. A ver. Tienen que andar muy bien. Bueno. Voy a leerlo. Voy a leerlo acá. Ya voy terminando. Porque si no. A ver. A ver. A ver. Dice. ¿Qué fue? ¿Se ve eso? Digo. Canseco. Wichi. Nos morimos de la poisa. Mate. Sos un grande. Gracias. Pansuito. Pesca. Mate. Voy el otro. Finde. A Santa Teresita. Va a ser mi primera vez en el mar. Opa. Consejos aparte. De los obvios de seguridad. Y voy a ingreso al kayak. La palabra que yo dije ayer en el vivo. Conciencia situacional. Evaluar tu equipo. El mar. Cómo estás vos. Y todo como para no hacer macana. Creo que con eso estamos. Mate. Receta para la gallega que tenemos pescadería. Que les damos tus recetas. Bueno. En el próximo saco algo más. Algo más. Vamos a sacar alguna pescadilla. Algo de eso que por ahí gusta. Marcelo Giolio. Mate querido. Mido 1,89. Esos 145 kilos. Los hago submarinos a varios kayak. Ahora compré un escualo. Todavía no lo probé. ¿Qué opinás del navío kayak? ¿Vos lo probaste, Emma? Lo probaste. Vamos con Emma. Vení para acá, Emma. Me estás afanando. Vos me estás afanando pantalla. Vení. Que bárbaro. Che. Escuchame. ¿En dónde te podemos ver más seguido a vos? Porque en vez de acá. ¿Tenés un canal de YouTube? Tengo un canal de chiquito. ¿Tenés? Es el canal del grupo. Chiquito. Es el canal del grupo. La ministra yo tiene mi nombre. ¿Cómo te llamás? Emanuel Sánchez. Y atrás dice Pesca en Calla MDQ. Que es el grupo mío. Entonces buscamos en YouTube Pesca en Calla MDQ. De Manuel Sánchez. Bien. De Manuel Sánchez Peca MDQ. A suscribirse. Que no te vas a suscribir. Te corto. Te corto. Acá la transmisión. A suscribirse al canal de Manuel Sánchez. Pesca en Calla MDQ. Sí. Búscalo en YouTube ahora. Vamos a suscribirse. Che. Le damos una sorpresa. Tiene que llegar a... ¿Cuánto? A mil. A los mil. Por si no empieza. Por si no empieza, loco. No es de que... Ah, no tiene nadie. No. Por si no empieza y tiene muy buenos videos. Le damos una sorpresa. Para hacer los vivos. Exacto. Vamos a hacer que tenga vivos. Nos suscribimos todos. Mil. Que llegue a mil. Vamos hoy a la noche. Que prenda esa máquina y haya mil. Vamos. Una cuota de acá tiene que pasar. Vamos. A suscribirse. Contame. ¿Probaste el audio? Para mi gusto. Un poquito ancho. Más o menos como el Patagonia. Pará, pero no tenés que quedar bien conmigo. Dale, dale. No, no. Es un poco ancho como el Patagonia Gama. Me gusta mucho más el Patagonia. El mini Gama. Bien. Es más sencillo el reingreso. Tiene una borda un poquito alta. Aunque no se dificulta tanto el reingreso. Es un kayak muy estable. Bien. Pasa muy bien la ola de frente. La trepa bastante bien. Bien. Tiene una salida, la verdad que es muy buena. El escualo. El escualo. El escualo. Soporta mucho peso. ¿Cuánto es mucho peso? Y otra vez estaba Mauri Deam, un amigo. ¿Quién es? Mauri Deam. Un chico que pesca mucho ahí en el cabo. Una masa, Mauri. Y yo que soy medio loquito. Y que le dije que una vez hice un reingreso de kayak a kayak sin bajarme del kayak. Con un loco que tengo acá al lado. Le digo. Nah. ¿Cómo vas a hacer eso? Sí. Trae el kayak para acá. Así que estaban en Sunrider. Y sin tirarme al agua. Pasé de Sunrider al escualo y de la escuela al Sunrider. Así que. Es verdad. Dos personas. Dos personas. Se aguanta. Dos personas. Se aguanta bien. No salió en ningún video. No. Hay tantas cosas que no filmamos. No. Lo podías filmar. Lo podías filmar. No. Sí. Se aguanta bien. Aguanta ciento. 145 kilos. ¿Pues? Sí. Tienes que andar bien. Tranquilo. Bien. Se lo recomendaba. No se va a hundir. No. Para nada. Va a andar bien. Buenísimo. Y después vos vas a hacer el tester. Así que comentarnos acá en el video y en el canal de. Mi nombre. Emanuel Sánchez. Pec MDQ. Pec MDQ. A suscribirse. Vamos. Hoy a la noche tiene que tener mil. Vamos. Vamos. Somos un montoto. Montoto no. Un montón. Montoto soy yo. Un montón de gente acá. Mil. Nada más. Mil. A la noche los tiene. Vamos. ¿Cuántos tenés vos? ¿Eh? ¿Cuántos tenés vos? Mil cien. Pásame. Ah, puta. Mil cien. No sé si me suscribieron cuatro. Creo que tengo ochocientos ahora. Para atrás. Se corta el video. Van saliendo. Van saliendo. No. Impresionante. Bueno. Gente a suscribirse. Sí. Alguna pregunta más y si no ya vamos a atender allá porque viste no da. Bueno. A ver. Wichi se ve eso. Papá dice. Ya volvió. No sé qué volvió. No dice que acá la conexión con el chat no se puede. No sé qué. Maldito chat de YouTube. Pero estamos saliendo bien. Mirá qué cara. Esto es lo que están viendo ellos. Ahí en pantalla. Después acá tenemos nosotros lo que estamos viendo nosotros. Acá la otra cámara que nos está tomando con más cara de buenas personas. ¿Alguna recomendación que quieras dar? No. Nada. ¿Quieren que leamos el Wingurú o algo? A ver. Digan algo muchachos. Por ahí quieren. No sé. No. Pasé por el mar. Está horrible. Está asqueroso el mar. Hasta que se componga. Pasé por un par de días. O sea de que directamente no nada. Digamos. A mirar videos. A suscribirse. A mirar videos. A suscribirse. Anda a atender el fuego. Y bueno gente. Hasta acá el vivo. Porque tengo que ir a atender mi nena. A ver si se despertó. Que estaba durmiendo. Espero que la hayan pasado lindo. Que se hayan divertido. Que es. A ver. Esto es para eso. Para divertirse. Pasarla bien. Y si uno puede. De esta nueva embarcación. Que yo no la conozco. Entonces. Está bueno para. A ver que dice. Que no está recibiendo.